¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Viajamos seis amigos, tres clérigos biólogos, Pablo, Pedro y José Miguel, y tres seglares, Raquel, Pau y María, que aportaron el contrapunto al grupo y las críticas a Freud. Nos hallamos en el Serengeti, en la frontera de Tanzania y Kenia. En esta asignadura nos guía ayuda. Él lo sabe todo de rutas, de coches y sobre todo de animales de esta parte del mundo. Hemos ido de parque en parque nacional, viendo espectaculares paisajes, grandes animales por doquier, eventos naturales y otros no tan naturales que en cualquier caso despertaron nuestro interés. A lo largo de esta serie hablaremos de jirafas, con su peculiar tamaño y morfología, que han servido frecuentemente para ilustrar las teorías evolutivas de la mar y de Darwin. De parques nacionales como el Tarangire, que alberga la mayor población de elefantes de Tanzania y concentra una gran diversidad de aves y mamíferos. Nos preguntaremos por qué hay felinos sociables como los leones, cuando casi todos los felinos son solitarios. Seguimos la migración de los Ñus, un fenómeno natural y uno de los mayores atractivos turísticos del Parque Nacional Serengeti. Repasaremos la ornitofauna observada en parques como Gorongoro, en Tanzania o en Boseli, en Kenia. Y la configuración de las comunidades aviares en diferentes parques. También examinaremos los problemas de conservación de los parques y su manejo, entre otras cosas. El comportamiento animal El comportamiento animal Y la evolución de los seres vivos En definitiva, por la ecología evolutiva, que ha sido mi rompecabezas favorito desde hace décadas. El propósito de la ecología evolutiva es entender la evolución de las especies y la biodiversidad. Para ello, estudia los mecanismos que subyacen a los cambios evolutivos, Como las interacciones con el medio ambiente Las características de los individuos de una especie La manera de relacionarse entre ellos Así como las interacciones entre las especies, que pueden ser de diferente índole, dependiendo de los beneficios y costes de cada una de las implicadas. El picabueyes pasa buena parte de su vida sobre la piel de grandes ungulados, alimentándose de sus parásitos, garrapatas, larvas de braquíceros, piojos, etc. Esta relación es frecuentemente citada como ejemplo de mutualismo. Sin embargo, al picabueyes le gusta la sangre. Y no solo la toma de manera indirecta, comiendo henchidas garrapatas. También de manera directa, picoteando las heridas hasta que fluye la sangre. Y eso ya podría considerarse parasitismo. Las teorías evolutivas quizás se han sergado a la hora de considerar tanto las relaciones intraspecíficas como intraspecíficas hacia la competición entre individuos. La evolución de las especies ya fue originalmente planteada como una cuestión de supervivencia del más apto. Pero en la vida real lo que se observa sobre todo son seres diferentes. Y la mejor o peor actitud muchas veces resulta ser una cuestión aleatoria. A la salida del aeropuerto, nada más pisar Tanzania, nos encontramos al estornino soberbio, engalanado de colores. Y al cuervo pío, ataviado de blanco y negro, como una hurraca sin iridescencias. Al estornino soberbio lo volvimos a ver en casi todos los lugares donde fuimos, en toda clase de hábitats. Sin embargo, su distribución se limita a una parte de África oriental. Por el contrario, el cuervo pío que habita en toda África susahariana ya solo lo encontramos en contadas ocasiones en el entorno de los pueblos o en algún merendero del camino. Ni el estornino soberbio ni el cuervo pío tienen actualmente problemas de conservación. Es evidente que las características poblacionales y biogeográficas son muy diferentes. Sin embargo, no sabría decir qué estrategia es hoy mejor o peor, o cuál lo será mañana. A mi juicio, la ciencia no es aséptica respecto al ser humano, que propone hipótesis y él mismo las evalúa. Desde un punto de vista filosófico, la ecología evolutiva se halla en una encrucijada entre el pragmatismo y el existencialismo. A una pregunta tan timbergiana, tan pragmática, como para qué sirve, me cuesta pensar que haya una simple respuesta. Si acaso para responder a esa pregunta, necesitaríamos definir un sistema de referencia no inercial, es decir, dinámico y con diferentes puntos de vista. Ese sistema de referencia vendría dado, entre otras cosas, por el sentido de la vida. Viendo la gran diversidad de formas, de comportamientos de los animales, de situaciones poblacionales, cabe también pensar que quizás no haya un único sentido común a todos los seres que habitamos la Tierra. Un concepto tan manido en ecología evolutiva, tan individualista, como eficiencia biológica o fitness, no puede tener el mismo significado con independencia de las características del grupo, ni ser lo mismo en poblaciones en vías de extinción que en otras poblaciones que gozan de buena salud. Sin embargo, esas posibles diferencias no se contemplan en las teorías evolutivas adaptacionistas. Los mayores pasos evolutivos en la historia de la vida han sido consecuencia de la colaboración entre individuos, o quizás sería más apropiado decir, de la colaboración entre sus genomas. La aparición de las células eucariotas, como Lynn Margulies sugería en su teoría endosimbiótica, o el sexo, suponen aparentemente actos de generosidad que se explican con dificultades del darwinismo. La vasta mayoría de plantas y animales se reproducen sexualmente, a pesar de que el sexo tiene costes importantes para el individuo. Por un lado, la evolución del sexo conllevó la senescencia, es decir, la obsolescencia programada de los organismos. Por otro lado, solo la mitad de los genes, de los padres y las madres, son transmitidos a cada uno de sus descendientes. Y además, el individuo necesita encontrar una pareja. Cruzando la estepa Masai, Yuda detiene el coche en el margen izquierdo de la carretera. Al otro lado, dos toros resuelven una reñida contienda por un asunto de vacas, como frecuentemente ocurre en la naturaleza. Su único propósito es copular. O simplemente pasarlo bien, que es el mecanismo próximo que los llevará a perpetuar sus genes. Darwin a este tipo de peleas lo llamaba selección intrasesual. Eso es un modo de selección sexual donde los machos compiten entre ellos para ganar el acceso a las hembras. También hay otro modo de selección sexual llamado intersexual, donde un sexo elige una pareja del otro sexo sobre la base de sus atributos. Como esta pareja de grulla coronada que grabábamos días más tarde en el cráter del Gorongoro. Macho y hembra de grulla coronada se cortejan mediante una danza en la que participan ambos sexos. ¡Suscríbete al canal! La selección sexual es un caso especial de la selección natural que puede explicar la evolución de ciertos caracteres como las cornamentas que poseen los machos de numerosas especies de ungulados. Los cantos de las aves y anfibios o las coloraciones extravagantes como la de este macho de ágama de cabeza plana que toma el sol en las rocas graníticas del Serengeti. Su piel está coloreada de tonos azules, naranjas y rosas. Nada que ver con la coloración mimética de la hembra. Estos caracteres que distinguen a un sexo del otro sin formar parte del sistema reproductor son los llamados caracteres sexuales secundarios. Hoy, en Estepa Masai, hemos sido testigos de un proceso de selección intrasexual. En otras palabras, de una pelea de machos. Obviamente, nos llama la atención no tanto porque nos evoque las teorías de Darwin, sino como turistas que venimos de la Europa moderna, donde la reproducción de muchos animales domésticos se hacen mediante la inseminación artificial. Es decir, se ha reducido al fin último de producir terneros y les hemos robado justo el paso esencial de la selección y también el más divertido, la cópula, con el que a todos nos embaucó la evolución. La mediación de estos masais entre las reses se limita a evitar la salida a la carretera y un posible atropello. Alcanzado un veredicto entre los dos bóvidos, ellos se van y nosotros continuamos nuestro viaje. Yo digo que los turistas somos coleccionistas de hitos emblemáticos, de fotos ya señaladas en cualquier folleto de viajes. Nosotros tampoco escapamos al ritual. El baobac de la entrada del Parque Nacional Tarangire es el punto indicado para acreditar que estuvimos allí. Pero Tarangire es mucho más que una foto. Lo veremos en un próximo capítulo.